La historia se vuelve a repetir, ¿sabes lo que te digo? Yo, melodías terribles suenan cuando llego Con cuantos cuentas, no creo en cuentacuentos Pronto apuntame 50 A los que hablan más de la cuenta, se les corta la lengua Luchas y tregua, chivatos comen mi verga Soy tu ejecutor también en cines Báile mi fucking papi, ponte violento a tirar misiles Tengo un fallo y es que estoy gratis lo que me piden Conmigo contra mí, en medio no decide Pero que tú sepas que en esta vida a mí se me respeta Diamantes calientes soltando rayos ultravioletas Keep it gangsta, keep it, keep it gangsta Negocios son negocios pero tu culo está en oferta Antes de hablar, boca chaca, documentate mejor Me dejó apagar y desapareció Como perros de la calle que muerden sin compasión Tármica visión, busca salvación en este fucking world Puños de fuego, fatality Liu Kang Liu Kang No hay reglas con negros de N1 International como Wu-Tang Viene el gordo con el flow de Sultans Puños de fuego, fatality Liu Kang No hay reglas con negros de N1 International como Wu-Tang Yo, todos quieren ser como Sultans Tener mucha riqueza sin tener que trabajar Sirvientes abanicando con Pai Pai, lo compráis ¿Lo recordáis como Eminem con Ovi Trice? No se discute con el tiburón que incluye Producto musical, imagen que se prostituye Ando como un fakir, dolor no me influye Y siempre hay socios, ejecutores que me cubren Da igual donde mires, el tejado está cubierto Una cosa está muy clara, no se compra este talento Bitch ass nigga con billetes de 500 Infinitamente puro Hip Hop represento Yo, como te atreves a hablar de clase obrera No has doblado el lomo en tu vida, cacho de perra Cepunto terrible, chamanes con magia negra En piloto automático como tu Tesla Sit down, relaxen, yo te voy fresca Tres más, luces me reflectan Nada que sorprenda Spedness, lo hago solo para que aprenda Yo me quedo tranquilo sabiendo que soy leyenda Wow, rap Puños de fuego, fatality Liu Kang Liu Kang No hay reglas con negros de N1 International como Wu-Tang Viene el gordo con el flow de Zulkan Fuiños de fuego, fatality Liu Kang Liu Kang No hay reglas con negros de N1 International como Wu-Tang Viene el gordo con el flow de Zulkan Zulkan Yo son Take a shit, man Y ya no hay reglas con negros de N1 Y ya no hay reglas con negros de N1 Y ya no hay reglas con negros de N1 Gracias.